Buen día, buenas tardes, buenas noches, en especial a los queridos colegas anestesiólogos latinoamericanos y a nuestros queridos panelistas. Sean todos bienvenidos al webinar Transformando la cirugía obstetricia y anestesia en América Latina. Los planes nacionales como una estrategia efectiva. Soy Carolina Jailoclor, presidenta electa de la WFSA y tengo el honor de moderar este primer webinar concerniente a este tema. Hoy nos reunimos para explorar cómo las estrategias nacionales están revolucionando la atención médica en nuestra región. Contaremos con la valiosa participación de destacados expertos en el tema, incluido el honorable neurocirujano doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador en el periodo 2021-2023. que lideró la implementación de un plan nacional en su país junto a la licenciada María José García, directora ejecutiva de la Corporación para la Salud en Latinoamérica, quien fue persona clave en el desarrollo e implementación del plan nacional en dicho país. Ambos nos presentarán aspectos logísticos de ese proyecto. Nos honra con su participación la doctora Ayla Gert. Es médica de la Universidad Católica Argentina y actualmente es la colaboradora de investigación del programa de cirugía global y cambio social de la Escuela de Medicina de Harvard y cuyo trabajo también se enfoca en cirugía pediátrica, la atención centrada en el paciente y la equidad en la cirugía global. Un aspecto fundamental de estos planes nacionales son las estrategias innovadoras para el financiamiento y la implementación de los mismos tanto en inversión pública como privada. Para orientarnos en este tema nos acompañará el doctor Luis Falcao de Brasil y director de membresía de la WFSA. Y no podía faltar uno de los actores fundamentales de un plan nacional de cirugía obstetricia y anestesia y quien fuese presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Anestesiología, el doctor Hamilton Lama, como representante de los anestesiólogos del Ecuador, quien nos contará cómo su sociedad ha colaborado en el desarrollo de ese plan nacional en su país. Hay ciertos datos que debemos tener en cuenta. El 80% de la población mundial carece de acceso o no tiene o tiene pobre acceso a una cirugía y anestesia segura. Ese déficit predominantemente en los países de escasos recursos. Evidencias tales que como por ejemplo el 30% de la carga global de enfermedades susceptibles de atención quirúrgica como parte integral del manejo y que las muertes por enfermedades susceptibles de tratamiento quirúrgico superan las muertes combinadas por HIV, SIDA, malaria y tuberculosis. Todas estas realidades, teniéndolas en mente, es mandatorio que busquemos cerrar las brechas de acceso a servicios de salud esenciales en la región. Y es así como la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, WFSA, apoya el desarrollo e implementación de sus planes nacionales. Acorde con esta prioridad, nuestra presidenta, la doctora Daniela Filippescu, le saluda con el siguiente video. Hello everyone. I am Daniela Filippescu, the president of the World Federation of Societies of Anesthesiologists. I am a cardiac anesthesiologist in Romania in Bucharest, professor of anesthesia and intensive care. I am very sorry not to be able to join you today for what should be a fascinating and important discussion on national surgical obstetrics and anesthesia plans which we call ENSOC in Latin America and the Caribbean. I am delighted to be able to welcome such an August panel of experts from across the academic, clinical and political spectrums. In particular, I would like to acknowledge the leadership and drive of the Honorable Dr. Alfredo Borrero Vega who has been tireless in his work to strengthen surgical provision within Ecuador and beyond. I am also delighted that we have so many representatives from our member societies from across the Latin America and the Caribbean. Our members are the backbone of anesthesia profession across the region. They are dedicated professionals who ensure that patients can access safe and affordable anesthesia care. Like many places in the world, Latin America and the Caribbean face unique challenges, including shortage of trained professionals, disparities in resource distribution and varying levels of access to continued education and training. Addressing these issues is vital to enhancing patient safety and achieving equitable health outcomes. What you will be discussing today is central to addressing these issues. I encourage you all to actively participate and share your experiences. The success of the webinar depends not only on the knowledge shared by our speakers, but also on the rich discussions. I wish you a successful webinar. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, doctora Daniela Filippescu. Sin más que decir, les dejo ahora con la doctora Ayla Gert. Bueno, si pueden ver bien mi pantalla. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos. Ya me hicieron la introducción. Entonces, sigo con la presentación. Eso es un poco del outline que voy a seguir hoy. Y para introducir un poco el cirugía global, voy a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Fue en 1980 que el doctor Mahler, director general, director general desde entonces de la Organización Mundial de la Salud, habló por la primera vez de la importancia de cirugía, de la inclusión de cirugía como una prioridad de salud pública. En 2008, Paul Farmer y Jim Kim hicieron ese documento donde presentaron cirugía como el hijastro abandonado, negligenciado, negligenciado de la salud pública. Y en 2015 surgieron esos tres documentos. El primero, que es la inclusión de un capítulo sobre cirugía en el documento de la publicación de World Bank. El segundo, que es The Lancet Commission of Global Surgery. Y el tercero, que es la resolución 6815 de la Organización Mundial de la Salud. Y en 2019, el doctor Tedros, actual director de la OMS, reconoció que para garantizamos cobertura universal de la salud, tenemos que tener acceso a servicios quirúrgicos seguros, oportunos y accesibles. Entonces, The Lancet Commission of Global Surgery tiene esa visión del acceso universal a cuidados quirúrgicos y de anestesia seguros, oportunos y accesibles cuando se necesiten, introduciendo cinco mensajes claves, seis indicadores y atrelado a eso el Plan Nacional de Cirugía, Anestesia y Obstetricia, que voy a hablar un poco más en detalle ahora. Pero antes, quiero dejar los cinco mensajes y destacando que más de 5.000 millones de personas carecen de acceso a atención quirúrgica y a anestesia segura y accesible cuando la necesiten, llevando a gastos catastróficos. Y tenemos que tener en cuenta que la cirugía es una parte indivisible e indispensable de la atención médica. Entonces, con eso, líderes de todo el mundo hicieron el manual del ENSOPS, para planes, para que los gobiernos puedan hacer planes nacionales de cirugía, anestesia y obstetricia. Y fue una colaboración entre UNITAR, GSF y el Programa de Cirugía Global de Harvard. El proceso del Plan Nacional Quirúrgico involucra el gobierno, financiamiento, información y pueden ver que hay múltiples partes desinteresadas en ese proceso. Y tener también en cuenta que la cirugía es solo uno de los múltiples prioridades que un gobierno tiene durante para asegurar salud para todos y que hay muchos pasos y muchos factores para que se lleven a una implementación. Acá están los ocho pasos del ENSOPS para se llevar a cabo, que le voy a dar como un ejemplo y paso a paso ahora más adelante. Y volver a enfatizar que para que eso se lleve a cabo, se involucran muchos agentes, gobiernos, academia, profesionales de salud, pacientes y muchas otras partes interesadas. Acá es un mapa un poco del status actual de los planes nacionales en el mundo, donde hay más de 40 países que ya expresaron interés en llevar a cabo esos planes. Y acá está un poquito más en detalle los países que ya arrancaron con los planes y destacando que Ecuador fue el primer de América Latino a lanzar ese plan y a llevar a cabo ese plan. Y quiero traer tres puntos importantes para que los planes se lleven a cabo. Datos, necesitamos de información, necesitamos que sea adecuado a la región y a este país y fondos. Y acá están algunos de los hitos para que ese plan se lleve a cabo y que ese proceso tiene que ser impulsionado por el país. Entonces voy a hablar un poco de Ecuador como modo de ejemplo, pero no me voy a detener porque es la próxima charla y van a hablar las mejores personas que podrían hablar de ese plan, aquellos que lo lideraron. Pero como fue un plano que estuve muy involucrada, lo voy a dar como un ejemplo con esos ocho pasos. Entonces de nuevo, el primer paso, los agentes y el interés, ¿no? El Ecuador fue un gran ejemplo de que para que ese plan se lleve a cabo necesitamos el interés del Ministerio de Salud Pública, el interés del vicepresidente y la academia y muchos otros colaboradores locales e internacionales. Entonces ahora voy a hablar un poco de la región de agentes claves. Esa reunión, de nuevo, necesitamos de aquellos que entienden de ese país, necesitamos de las personas que lo viven en el país, que conocen el país, que saben cuáles son las prioridades del país y por ahí. Identificamos las brechas y prioridades de un país por los agentes y líderes locales. Vuelvo a decir, para hacer un plan necesitamos que se adecue al país. Entonces necesitamos entender la epidemiología, la geografía, el contexto cultural, el contexto local y el panorama socioeconómico. Ecuador también fue uno de los primeros a ser un país de ingreso medio alto a implementar ese plan. También necesitamos entender la estructura y organización del sistema de salud de ese país, las cargas de enfermedades y tendencias y también los planes que ya existen y que ya están en vigencia en esos países. Y eso todo atrelando a las prioridades locales y regionales. Ahora vamos a hablar de los datos y el análisis situacional. El análisis situacional es un proceso que es tanto cuantitativo y cualitativo usando los indicadores Lancet de la Comisión Lancet y también la herramienta de evaluación quirúrgica SAT. Es un proceso constante de colección de datos, limpieza de datos, todo eso para identificar las brechas de este país. Acá están algunos de los indicadores, el de acceso, el de especialistas, de casos, de volumen quirúrgico y la tasa de mortalidad. También evaluamos capacidad de servicio, calidad, prestación de servicios quirúrgicos y recursos, equipos y suministros. Ahora el monitoreo y evaluación. Todo eso es un método de recolección ideado para monitorear el proceso de los planes así que se lleven a cabo. Y por general eso se recopilará anualmente coordinados con el Ministerio de Salud Pública. Costos también es algo que es muy importante que sea evaluado y que también se llevó a cabo en el plan. Y acá tuvimos el lanzamiento del plan de Ecuador en el 13 de noviembre de 2023. Pero quiero decir que no se detiene ahí. No es lanzar el plan y se terminó. También es muy importante el tema de implementación de ese plan. Y vemos que en todos los planes nacionales que tuvieron en vigencia hasta ahora, las principales limitaciones y dificultades fue tanto de implementación como también de financiamiento. Entonces una cosa que hicimos con Ecuador fue identificar a través de las tres prioridades que identificamos en el país, salud materno-infantil, enfermedades no transmisibles y cambio climático, hacer planes e ideas en conjunto con la comunidad local de cómo podríamos estructurar eso con planes de implementación. Y traigo el cambio climático por todo lo que vemos y lo que cada vez urge más en América Latina y en el mundo, que también el plan de Ecuador fue el primero a ingresar el cambio climático en su plan. Y eso es muy importante. Acá lo traigo como los dos lados. Tanto como medida de preparación para emergencias, como también entender que tanto cirugía como anestesia son grandes contribuidores para emisiones de carbono en el mundo. Entonces hacer que nuestros quirófanos sean cada vez más sostenibles. Acá están algunos de los aprendizajes que tuvimos durante el proceso de Ecuador y vuelvo a traer los puntos principales. Que ese plan sea liderado, impulsionado por líderes locales y en colaboración con agentes locales e internacionales y identificar las prioridades locales de este país. Otro gran factor en ese plan fue la traducción del manual ENSOPS a español. Que si lo hacen acá, tiene el QR code. Pero también no todos son flores y obviamente tuvimos muchas barreras y complicaciones. Entre ellas, tiempos, idioma. Teníamos dos documentos a la vez, inglés y español. Y haciendo las correcciones simultáneamente en los dos. Financiación. Y también limitaciones políticas nacionales. Que por suerte tuvimos gran apoyo del vicepresidente y del Ministerio de Salud. Que eso también hizo toda la diferencia para que ese plan llevara a cabo. Y acá están algunos de los próximos pasos. Y lo que estamos haciendo ahora, que es implementar el plan. La publicación de manuscritos. La importancia de la divulgación y transparencia de los datos. La implementación de proyectos y financiamiento. Y también, que ahora van a hablar enseguida en la próxima charla. Que pudieron fundar la Corporación Latinoamericana para la Salud. Que están haciendo un rol fundamental en llevar a cabo los planes para otros países en la América. Pero también para incluir cirugía, anestesia y obstetricia como prioridades en la PAJO. Acá están algunas de las publicaciones más recientes y que venimos trabajando. Y como para cerrar y para que todos se queden con este mensaje. Obviamente cuando hablamos de cirugía global y planes, hablamos para todo el mundo. Pero como estamos acá en una charla de América Latina. Y eso es algo que me lleva muy a personal. La urgencia de esa iniciativa surge como resultado de los desafíos de salud que vivimos. Y por más que la mayoría de los países de América Latina sean países de ingresos medio altos. Enfrentamos grandes niveles de inequidad. Y se estima que más de 273 millones de personas en nuestra región carecen de acceso al tratamiento quirúrgico extencial. Y que eso lleva a gastos catastróficos. Entonces el beneficio económico podría ser de orden de 12 trillones de dólares. Entonces entender que la cirugía es una poderosa herramienta para disminuir la pobreza y favorecer el desarrollo económico. La salud es un derecho que debemos asegurar a todos. Cierro agradeciendo a todos que hicieron posible este plan. Y que continúan sus esfuerzos no solo a Ecuador, pero para toda la región. A mi equipo, pero sobre todo a los ecuatorianos que hicieron ese plan ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayla. A continuación, el doctor Alfredo Borrero y la licenciada María José García nos contarán acerca del Plan Nacional de Cirugía, Ocetricia y Anestesia en el Ecuador. Adelante. Muy buenas tardes. Un saludo especial desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Para mí es un privilegio poder saludar a la presidenta en funciones de la Sociedad Mundial de Anestesiología, a la presidenta electa de la Sociedad Mundial de Anestesiología, a mis colegas en el panel, a la doctora Ayla Berg, al doctor Luis Falcao, y a la doctora María José García. Desde luego, mi cariñoso saludo a todos los colegas anestesiólogos que para nosotros en esta tarde son las seis aproximadamente en Ecuador nos acompañan. Yo quisiera decir que quien no abarca, quien no engloba o quien no acompaña a una causa social simplemente ha vivido a medio. Nosotros podemos haber obtenido una carrera exitosa, ser profesores renombrados, exitosos en nuestra profesión, en el caso de los anestesiólogos, jefes de servicio, de departamento, pero esa es una realidad que no es la realidad global. Como muy bien lo dijo Ayla, el problema de salud va muchísimo más allá. Es muchísimo más serio. Es muchísimo más complicado. En nuestros países, en América Latina en general, el acceso produce simplemente que el paciente se muera, la madre que está embarazada pierda probablemente su niño y ella también se muera, y las unidades de trauma que no funcionan de manera adecuada no pueden resolver problemas muy serios que conllevan a perder la vida. En este escenario dantesco, yo quisiera invocar a los anestesiólogos. Como ustedes han escuchado, soy un neurocirujano que viví con los anestesiólogos, con mis colegas ecuatorianos, por eso un abrazo muy especial de agradecimiento al doctor Lama, con quien hemos estado conversando, y a todos los anestesiólogos de mi país, porque conocemos y vivimos las vivencias que nos toca solamente a nosotros ser testigos en los quirófanos. Esta mancuerna conformada por el anestesiólogo y el cirujano y el anestesiólogo tiene que fortalecerse para que las personas tengan acceso temprano, para que simples temas como una apendicitis, una cirugía de vesícula, o un labio, paladar, hendido, por citar muy pocos ejemplos, tengan una solución temprana y adecuada. La vida nos va colocando en andaribeles diferentes y solo los que tienen dinero pueden acceder a servicios privados de salud, algunos a servicios públicos, pero esa no debe ser la realidad. Yo quisiera terminar mi intervención, ya que María José les va a explicar todo lo relacionado a lo que hicimos para conformar el Programa Nacional de Salud en Ecuador y fundar la Corporación Latinoamericana para la Salud. Nosotros comenzamos en noviembre, en el mes de octubre del 2021, cuando el doctor Pedro tuvo la gentileza de visitarme en Berlín, en el World Summit, decirme, doctor Borrero, le tengo un reto. Usted lidere el tema de acceso a cirugía temprana. Y efectivamente, desde ahí comenzó un trabajo sumamente persistente e incansable, y no puedo dejar de recordar en esto el acompañamiento que tuvimos siempre de la Universidad de Harvard, y menciono a dos personajes, al doctor, mi colega neurocirujano, el doctor Kipar, y al doctor John Miara, cirujano, periata de malformaciones de cirugía tránefacial, jefe del servicio del Hospital de Niños de la Universidad de Ecuador. Por lo tanto, golpeamos todas las puertas, participamos en todas las reuniones, hicimos reuniones particulares, utilizando instalaciones del gobierno, como las de embajadas, para difundir este programa. ¿Y cuál fue el resultado final? Que es el resultado que a nosotros nos ha mantenido muy, muy contentos, es que entre el 25 y el 27 de junio, la Organización Panamericana de la Salud, o PAJO, como se la conoce por sus siglas en inglés, ya admitió por votación unánime que el acceso o la falta de acceso es un problema de salud pública. Yo lo he dicho con mucho respeto y cariño a mis colegas salubristas, no solamente tenemos que dotar de agua y vacunar, claro que tenemos que hacerlo, pero no podemos olvidarnos de una mujer de 12 años de edad que con su embarazo ha tenido que caminar 4 o 5 horas a través de la selva amazónica o en los Andes de nuestros países y que llega a un centro de salud, eso está cerrado y las condiciones de vida de esos dos pacientes se deterioran. En el mes de septiembre, con ocasión de la reunión anual de la Organización Panamericana de la Salud, esto se va a convertir en ley. Y para el Ecuador, que está en la mitad del mundo, que tiene la selva amazónica, el valle interandino, la costa y las islas encantadas de Galápagos, consideramos que necesitábamos incluir un condicionante que ahora es fundamental, el cambio climático, deforestación de nuestros maravillosos bosques, daño de los ríos, contaminación por las minerías ilegales, es decir, un panorama que va constituyendo per se en un serísimo problema para la salud del ser humano. Salud no solamente física, sino salud mental. Quiero terminar agradeciéndoles a ustedes por su participación. Para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. He dejado ya mi profesión, pasé por la parte política, y ahora estamos con la Corporación Latinoamericana de la Salud para apoyar a todos los países que quieran entrar en este derrotero, que es el único. No hay otro paso alterno, como ocurre en nuestros países en las fronteras, para mejorar las condiciones de salud. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Doctora Carolina, para mí, el día que le conocí en Ginebra hace algunos meses, significó que una puerta de manera milagrosa se abría para la comunicación y su recepción en cuanto a lo que pudimos conversar brevemente fue extraordinaria. Usted ha sido un baluarte importantísimo en abrir esta puerta, y por esa puerta vamos a transitar todos. Muchas gracias y una feliz tarde. Doctora María José García, Muchas gracias, doctor Borrero. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a tratar de ser bastante breve. Contarles que, como mencionó el doctor Borrero, esto empezó como una iniciativa dentro del gobierno del periodo del doctor Borrero, en el marco de una estrategia que buscaba promover la cobertura universal de la salud, un modelo de atención preventivo, más que curativo, de rearticular al sector de salud dentro del país, y de fortalecer el primer nivel de atención. Y precisamente, en base a las conversaciones que íbamos teniendo, tanto con el programa de cirugía global y cambio social de Harvard, como con la Organización Mundial de la Salud, empezamos a ver que los indicadores en Ecuador ameritaban una respuesta urgente respecto a la cirugía, la obstetricia, el trauma y la anestesia. Habían tiempos demasiado largos de esperas para el acceso a cirugía, algo que se había realmente complicado, incluso más con el COVID. existían realmente limitadas o nulas regulaciones o normativas explícitas para tratar el tema del acceso equitativo a los servicios quirúrgicos. Y el Ecuador venía siendo el segundo indicador más alto de gastronomía. Tiene el segundo indicador más alto de despesas de bolsa de toda América Latina. Con urgencias y queríamos promover el fortalecimiento de todo el sistema nacional de salud. Así que lo que nos propusimos es realizar un plan que promueva la equidad, por sobre todo, que promueva la atención de calidad, que promueva también enfoques de seguridad y de atención oportuna, que sean asequibles, como mencionaba Ayla, pero que sean también sostenibles, costo efectivos y enfocados en lo que ya venía siendo este plan estratégico del enfoque preventivo y de un estrecho compromiso con el paciente y con la comunidad. En este sentido, nuestro plan empezó una vez que hicimos el acuerdo de trabajo colaborativo con el Programa de Cirugía Global y Cambio Social de Harvard y que pudimos articular varios otros actores nacionales e internacionales, tanto de la academia como organismos de la sociedad civil y otros. Empezamos haciendo cuatro estudios a nivel nacional de diferente carácter, cualitativos, cuantitativos, muchos otros también de carácter etnográfico. La muestra fue basada en 202 establecimientos de salud. Asimismo, hicimos una reunión de actores clave, como lo mencionaba Ayla, actores que lo que pretendíamos es integrar a todos activamente en un proceso de construcción participativa. No nos interesaba crear un plan que sea pensado solo desde las autoridades hacia abajo, sino que queríamos precisamente escuchar absolutamente todas las... ...todas las regiones, todas las provincias de Ecuador y saber conocer los problemas, conocer las necesidades... ...los diversos establecimientos de salud en cuanto al acceso equitativo a cirugía, obstetricia, trauma y anestesia. Y saber y trabajar con ellos en la priorización de lo que debería enfocarse este plan y en qué podríamos hacer para solucionarlo. Y así conformamos también un equipo nacional e internacional de redacción y validación de estos documentos. Y terminó siendo entonces la primera política pública como una articulación integral de los subsistemas de salud pública. Como ustedes, como mencionaba, Ayla, en el Ecuador tenemos varios subsistemas de salud pública, son tres de atención pública y uno privada. Tenemos el Ministerio de Salud, el IES y el ISFA. Y en ese sentido entonces fue una primera gran experiencia de poder integrar a todos los subsistemas, integrar a todos los actores para la construcción de esta política. Pero claro, luego nos enfrentábamos a otro reto, ¿no? Ya teníamos redactada una política pública, ahora teníamos que pensar en cómo habilitarla, cómo avanzar hacia la implementación. Y para eso tuvimos que pasar el proceso de levantamiento de costos y presupuestos, que lo mencionó también ahí la parte del proceso que sigue el ENSOC. Y para eso logramos hacer contacto con varios agentes y actores internacionales, con varios actores estratégicos de la sociedad civil y de la academia para empezar a buscar formas innovadoras de financiar la implementación del plan. Y afortunadamente tuvimos acercamientos con el barco mundial que permitieron su anuncio de interés de financiamiento de la implementación del plan en el Ecuador. Y es así como dejamos la política pública no solo lista y publicada, entregada al Ministerio de Salud Pública, sino además también con una propuesta de financiamiento clara. Bien, ¿qué es lo que esperábamos que este plan logre dejar al Ecuador en cuanto al Sistema Nacional de Salud? Queríamos que esto permita la expansión de los procedimientos quirúrgicos que sean más costo efectivos. queríamos que estos servicios estén más cerca de la población en general, pero sobre todo la población que sufre de estar en localidades de difícil acceso y que eso impide muchas veces su acceso efectivo a servicios de salud. Queríamos que simplemente indicadores específicos en el área quirúrgica para poder hacer un monitoreo efectivo de la capacidad y la atención que estamos dando. Queríamos trabajar muchísimo también en el fortalecimiento de la infraestructura, del equipamiento, en el fortalecimiento de la fuerza laboral, pero también asimismo en la integración de nuevas prácticas, de nuevas tecnologías que puedan ayudarnos a cerrar las brechas que estábamos enfrentando en el Ecuador. La construcción de la política pública, más allá de lo que les he contado del proceso tan sano y efectivo, participativo que logramos llevar a cabo, solo el proceso de construcción de la política nos permitió que esta sensibilización que existió incluso internamente en el país ya permitan varios resultados durante la construcción y es así que el Ministerio de Salud Pública durante ese año y medio de trabajo en la construcción de la política pudo aperturar 42 nuevos quirófanos a nivel nacional. Se fortalecieron también 220 laboratorios, se compraron tomógrafos, resonadores, se reparó el barco ambulancia que sirve en la Amazonía, se adquirieron 186 ambulancias y se dejaron planificadas 123 más, todo esto con una inversión en infraestructura de 26.7 millones, en equipamiento de 98.8, pero además la integración de más de 6.000 nuevos profesionales médicos y más de 4.000 de ellos asignados específicamente a áreas quirúrgicas. Pero este trabajo también nos permitió entender además con las lecciones que nos dejó el COVID-19 que un problema que es compartido a nivel regional entre todos los países no lo podemos cambiar solos. Sabíamos que debíamos por lo tanto hacer esfuerzos porque este logro del Ecuador trascienda las fronteras y se convierta en un esfuerzo regional. En ese sentido en septiembre del 2023 mocionamos en la Organización Panamericana de la Salud que el tema del fortalecimiento quirúrgico pueda ser considerado como una resolución de la Organización Panamericana de la Salud como lo mencionaba el doctor Borrero y afortunadamente esta propuesta como lo mencionó pasó a la fase final con un muy entusiasta apoyo de los estados miembros del comité ejecutivo y ahora va a ser votada puesta votación en septiembre del 2024 considerando que hay que para que llegue a esta instancia todos los estados miembros debieron haber ya revisado y preaprobado la emisión de esta resolución así que en septiembre es casi ya un hecho que vamos a contar con esta resolución y que entonces todos los países de la región tendremos este paraguas de política pública para priorizar este tema dentro de las agendas de política de salud de cada país siguiendo siguiendo un poco con estos ánimos de colaboración con la con la asociación mundial de anestesiología creemos que tenemos varias áreas de colaboración que podemos trabajar en conjunto y que su rol sería fundamental generar fortalecer el tema de capacitación y educación a todos los anestesiólogos a nivel regional contar con la colaboración y el apoyo de la de la asociación en la construcción de políticas públicas o en el fortalecimiento de políticas públicas relacionadas a la anestesiología en los diferentes países de la región como les comentábamos nuestra 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 misión ahora es replicar lo que pasó en el Ecuador a otros a otros estados miembros entonces lograr que cada uno de ustedes se pueda involucrar en los procesos de sus países es realmente fundamental asimismo promover estándares internacionales y realmente trabajar en base a una colaboración interinstitucional como pasó en Ecuador porque demostró ser un proceso efectivo demostró dar resultados y creemos que entonces son cosas que deben ser replicadas con eso termino agradeciéndoles a todos por haberme escuchado muchísimas gracias doctora María José García a continuación escucharemos al doctor Luis Falcao de Brasil adelante Luis hola buenas noches a todos obrigado pela presencia inicialmente de todos doctora Carolina obrigado por la invitación me gustaría saludar también al doctor Borrero y a todos los demás presentes aquí esta noche en los próximos minutos voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con la financiación y la implementación de un plan de refuerzo nacional de cirugía obstetricia cirugía en los próximos minutos más que hablar solo de financiación me gustaría también dar aquí algunas informaciones específicamente sobre Brasil y ver lo que podemos aprender de la experiencia pionera de Ecuador y poder compartir también un poco algunos rápidos números sobre Brasil tenemos 213 millones de habitantes hoy en Brasil y con una inversión del 10% de nuestro PIB en salud y cuando hablamos de salud Brasil tiene dos modelos de acceso a la salud uno público en el que tenemos una alta demanda muchas veces una dificultad de acceso y con un 75% de la población dependiendo exclusivamente de este sistema público sabemos también que este sistema tiene muchas dificultades desde hace unos años como decíamos el 70% de la población habla de dificultad en el acceso y de exceso de pacientes en esta estructura y luego tenemos la salud privada complementaria a la que el 25% de la población tiene acceso y cuando hablamos de inversión como decía el 10% de nuestro PIB se destina a la salud pero de estos 10% el 60% casi es de salud privada a la que el 25% de la población tiene acceso y solo el 43% de la población la infraestructura de salud del Brasil tenemos los hospitales exclusivamente públicos en los hospitales públicos tenemos una gran diferencia de distribución geográfica cuando vemos la distribución de la población entendemos que hay alguna heterogeneidad como por ejemplo en el nordeste o el sureste y tenemos la distribución de los hospitales privados que también tienen una distribución heterogénea en relación a la de la población hoy en Brasil tenemos 6.700 hospitales más de 52.000 quirófanos y antes de la pandemia realizábamos más de 25 millones de cirugías después 22 millones y si tenemos en cuenta estos valores pospandemia son más de 10.000 cirugías por 100.000 habitantes pero si lo miramos más de la mitad han sido cirugías de piel subcutáneo y si tenemos en cuenta cirugías más importantes estamos hablando de 5.400 para 100.000 habitantes mirando el personal cirujanos anestesistas obstetras tenemos 66 por cada 100.000 habitantes con algunas diferencias geográficas pero es un número satisfactorio pero también heterogéneo por región en el país vemos que el 62% de los médicos están donde tenemos el 32% de la población que son las grandes ciudades y solo el 8% están donde tenemos el 31% de la población que son ciudades más pequeñas pero para pensar en un plan nacional de refuerzo de la cirugía obstétrica sabemos que más allá de la gobernanza y de datos necesitamos fondos y esta financiación es la que requiere proyectos estructurados cohesos y llevarlas a las fuentes de financiación uno de los ejemplos podrían ser los acuerdos público-privados que une el know-how la gestión de entidades privadas con financiación pública cuando miramos la realidad de Brasil estos datos son del 2022 tenemos más de 4.000 iniciativas de acuerdos público-privados solo 118 son del área de la salud entonces tenemos mucho margen todavía para crecer estos acuerdos públicos-privados que tiene una ley del 2024 tiene un modelo de concesión patrocinada donde el usuario tiene que pagar por el servicio que es muy común en Brasil por ejemplo para la parte de carreteras y la concesión administrativa que tiene más que ver con el área de la salud donde el usuario no tiene que pagar y se concede a una entidad privada la construcción la gestión y el mantenimiento por ejemplo de un hospital cuando miramos este informe del Economist tenemos un retrato de América Latina en estos acuerdos público-privados y cuando clasificamos por un ranking de maturidad desafortunadamente en América Latina no tenemos un Brasil considerado maduro en estos acuerdos pero tenemos con un ranking de 76 puntos Brasil seguido de Chile Uruguay Colombia Perú Panamá y Costa Rica donde que son considerados países ya con algún nivel de acuerdo público-privado desarrollado pero si miramos la media de América Latina estamos por debajo de los 50 puntos cuando miramos América Central América Latina podemos ver aquí que todavía tenemos mucho que mejorar en la reglamentación en los proyectos en sí para poder crear tener acceso a financiación otra forma de financiación para la implementación de un plan nacional y aquí comparto una iniciativa del Ministerio de Salud de Brasil es la creación de proyectos estructurados que parten del Ministerio de la Salud y del Gobierno para crear un acceso a la población a las cirugías en febrero del 2023 en Brasil se ha creado el programa nacional de reducción de las filas de cirugías efectivas efectivas entonces tenía el objetivo de organizar y ampliar el acceso a las cirugías mejorar la gobernanza fomentar el seguimiento de una evaluación de las acciones cualificar también y cambiar el modelo en relación a los costes partiendo aquí el resultado del último año de este programa de reducción de lista de espera en los 26 estados de Brasil se han notificado más de un millón de pacientes que esperaban cirugías este programa ha tenido el objetivo de reducir en un 45% esta lista de espera con la producción de casi medio millón de cirugías como proyecto piloto estas cirugías todavía seguían siendo cirugías sencillas oftálmicas vesículas hernias pero con la financiación del gobierno de 600 millones de reales distribuidos a todos los estados del país de las 480 mil previstas se han realizado 650 mil aumentando en un 30% para el servicio público el acceso de la población brasileña a las cirugías podemos ver aquí que en el mismo periodo comparado 2023 respecto al 2022 hemos tenido un aumento de 3,5 a 4,2 millones de cirugías para las cirugías que he hablado antes este programa se ha considerado un programa de éxito en el que el Ministerio de la Salud ha duplicado el presupuesto con esta orden publicada en diciembre del 2023 aumentando el importe a 1.200 millones para la reducción de las listas de espera y en el último mes en junio del 2024 hemos lanzado un nuevo programa del Ministerio de Salud de acceso a más especialistas aumentando la complejidad saliendo de las cirugías de menor complejidad a cirugías más complejas este programa llega con recursos a utilizar en los servicios públicos y para la contratación de la red privada dando acceso a cirugías más especializadas resumen en los grandes retos de desigualdad regionales y mayor complejidad en las ciudades la idea es de capilarización para que el paciente no tenga que perderse en esa red de asistencia primaria media y de alta complejidad teniendo ahora un sistema integrado para procedimientos de mayor complejidad que se puedan realizar cirugías en 30 60 días los estados y los municipios que puedan adherir a este programa tienen un incentivo financiero y usaría llamar aquí la atención que va a duplicar para llegar a 2,2 y 1,7 el valor que el gobierno va a pagar por esas intervenciones tenemos en Brasil un cuadro de pago entre exámenes e intervenciones y se va a duplicar el presupuesto para los que aumenten el acceso y reduzcan las filas de espera para estas intervenciones yo aquí una vez más agradezco la invitación para compartir aquí alternativas de financiación y muestran un poco lo que se ha hecho en Brasil muchas gracias doctor Luis Falcao ahora nos compartirá el doctor Hamilton Lama la colaboración de la sociedad ecuatoriana de anestesiología en el plan nacional del Ecuador correcto muchísimas gracias mi querida doctora y agradeciendo a todos por la oportunidad esto lo hemos considerado esta colaboración de manera complementaria con la sociedad ecuatoriana de anestesiología en 5 puntos en 5 objetivos el primero la capacitación y educación en la que se realiza actualizando a la especialidad con talleres de simulación congresos talleres presenciales que se dan en las provincias de todo el Ecuador teniendo dos centros principales que son con la sociedad de anestesiología del Pichincha Sanespi y la sociedad de anestesiología del Guayas la SAC esos son dos colaboradores que tenemos en estas principales provincias en la que se va ramificando la información para llegar a todo el Ecuador y a las diferentes localidades otro punto otro objetivo es el apoyo en políticas de salud en la cual se gestionan políticas de salud que promueven el acceso equitativo a los servicios de anestesia de calidad trabajando en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y los municipios los lugares locales para poder tener una atención oportuna que es lo que se requiere y sobre todo en estos lugares teniendo las normas mínimas de seguridad en anestesiología el otro objetivo es la investigación y datos en la cual buscando los datos en los diferentes lugares en las áreas rurales ver las realidades ver cómo es el apoyo de la investigación que se da en la anestesiología viendo los recursos que se pueden tener en estos lugares y con estos datos evidenciarlos de la mejor manera científica para que puedan de alguna manera tenerlos de una manera importante en esta especialidad para que sea tener datos sobre esta especialidad y tener una cirugía positiva otro punto importante otro objetivo es la promoción de estándares internacionales en la cual se trata de buscar las normas mínimas de seguridad en anestesiología ya que son instauradas desde la clase la Confederación Latinoamericana de Anestesiología que son las realidades que se dan a nivel de Latinoamérica y como último objetivo es la colaboración interinstitucional en la cual se buscan aliados estratégicos que sean manejados de la mejor manera en la especialidad como son la WFSA y CLASA muchísimas gracias mi querida doctora muchas gracias doctor Hamilton en este momento pasamos al tiempo de preguntas por favor pueden anotar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas que tiene la plataforma también les recordamos si nos ayudan llenando una breve encuesta que el link ha sido puesto en el chat para tener la evidencia de esa forma acerca de los planes nacionales de fomentar así los siguientes pasos en el itinerario de estos planes nacionales de cirugía obstetricia y anestesia les agradecemos mucho llenar esa breve encuesta apenas son tres preguntas sencillísimas de llenar así que no les va a tomar nada de tiempo alguna pregunta que veamos que tenemos en el en el chat muy bien cuál fue la 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 doctora María José García cuál fue la mayor dificultad que tuvieron durante el desarrollo de este del plan claro que sí muchas gracias yo creo que la principal dificultad fue al principio al empezar la construcción porque como ustedes saben un gobierno tiene muchas agendas no solamente una tiene muchas autoridades y a veces estas autoridades tienen agendas en base a cálculos políticos y no siempre las brechas son percibidas como algo bueno positivo demostrar las 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 falencias las brechas no 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 siempre es positivo afortunadamente el doctor borrero estaba seguro más bien que saber en dónde están las brechas saber en dónde están los problemas es lo único que nos permitiría atender o dar soluciones pero si nos tocó precisamente abogar primero casa adentro con el ministerio con diferentes autoridades del ministerio de relaciones exteriores con el ministerio de salud para que consideren primero esto como un tema importante y que entonces todos los actores logren logremos trabajar juntos hacia un mismo camino creo que es el primer reto y y por supuesto si bien el Ecuador es un país pequeño lograr mover a gente que venía desde Galápagos desde diferentes provincias para poder estar aquí con nosotros y trabajar en el levantamiento de información siempre estos estos traslados territoriales resultan a veces complicados pero pudimos hacerlo pudimos trabajar con absolutamente todas las regiones del país que que también fue un reto que logramos superar y que enriqueció totalmente el trabajo y finalmente el reto del del financiamiento que siempre es un reto para todo y para todos y afortunadamente logramos dejar esta puerta importante abierta para que este no sea un limitante para la implementación del plan en el Ecuador Muchísimas gracias doctora María José García doctor Borrero usted que tiene varios o ha tenido varios sombreros simultáneamente político neurocirujano o sea ha formado parte de sociedades profesionales y pues ha tenido esa esa ventaja también de estar dentro de de lo que es el gobierno la parte constitucional de un país ¿cómo cree que los anestesiólogos nos podemos acercar de la manera más asertiva para tomar ese liderazgo a la hora de el desarrollo o formar parte de esa de de todo ese plan nacional de cirugía obstetricia anestesia ¿cómo nos deberíamos de acercar a un a un ministro a un político ¿cuáles serían como como las claves para poder llegar a a de una manera asertiva pero también conseguir datos o resultados positivos ustedes en el quehacer médicos son actores fundamentales por lo tanto está en sus manos el contribuir para el desarrollo de una política pública donde no solamente exista acceso a las instituciones privadas para realizarse un procedimiento sino tengamos que disminuir la brecha en las instituciones públicas aquí nos enfrentamos con un problema que hemos conversado hace un mes con la sociedad ecuatoriana de anestesiología y es el capital humano entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ir ahora a las universidades y las universidades tienen que fundamentalmente realizar los esquemas de necesidades con las sociedades es decir nosotros tenemos que implementar programas para formar anestesiólogos generales pero no solamente necesitamos anestesiólogos generales necesitamos anestesiólogos que hagan una subespecialidad o sea el espectro es muchísimo más amplio creo que todos tenemos que desprendernos como lo decía en mi intervención de la posición de confort o comodidad en la que estamos viviendo para ver un poquito más allá y cuando vemos un poquito más allá nos enfrentamos a una realidad que es insostenible es decir no podemos continuar permitiendo que la gente fallezca porque no tiene un acceso temprano el doctor Falcao nos decía que en el Brasil que tiene un sistema de salud muy bueno que tiene una población muy grande pero que que tiene todavía problemas de acceso se tardan entre 30 a 60 días en tener acceso a una consulta si yo tengo un problema complejo yo creo que eso es un lapso de tiempo demasiado grande ahora aquí tenemos que no dejar de considerar un tema que en el Ecuador es fundamental el manejo del trauma como recuperamos al paciente que tuvo un trauma severo quien va a liderarlo quien le va a llevar a una institución donde le puedan resolver los problemas y solo para terminar quiero contarles que nosotros iniciamos el tema de telesalud y teleconferencia en el territorio insular el más alejado del continente que es de una isla que se llama Fernandina nosotros comenzamos con un sistema mediante el cual se inter consultaba al centro hospitalario que estaba en continente y también mejoramos las condiciones de evacuación no teníamos o estaba en dañado en reparación el barco como lo dijo María José y además el transporte aéreo si nosotros finalizo diciendo el secreto saben queridos amigos y colegas todos está en la unidad nosotros tenemos la llave para abrir la puerta nadie más nos va a dar abriendo por lo tanto si estamos unidos si estamos juntos si los anestesiólogos constituyen una voz importantísima en el tema quirúrgico vamos a conseguir los objetivos que nos nos proponen muchas gracias doctor Borrero doctor Lama qué dificultades encontraron de parte del gremio profesional de anestesia pregunta Víctor Peraza mi doctora el asunto es que en ciertos lugares lastimosamente es la dificultad de los recursos en cuanto a los insumos entonces eso nos produce una dificultad de poder brindar una buena atención que es lo que se requiere y peor en los lugares más alejados en las zonas rurales entonces se está tratando de trabajar en esto capacitar gestionar recursos para poder minimizar al máximo este tipo de cosas que nos producen muchas gracias doctor Lama doctora Ayla usted nos podría mencionar un punto de acción que usted considera con la que nuestras sociedades de la región de anestesiología pueden empezar a trabajar para dar los primeros pasos en cuanto a los planes nacionales perfecto antes muchas gracias por la pregunta y creo que el doctor borrero ya ilustró un poco dando el contexto de ecuador pero creo que eso se extiende para toda la región y la importancia de la colaboración cuando estamos unidos y todos con mente en los objetivos que tenemos objetivos semejantes y queremos el cambio en nuestros países hacemos el cambio entonces por ejemplo incluso en Brasil ahora yo soy de Brasil y quiero hacer el cambio en Brasil contacté el doctor Falcao el doctor Borrero y muchos otros agentes de distintos gremios distintas instituciones para que juntos podamos llevar a cabo este plan en Brasil digamos y así también el plan el restante de las Américas entonces creo que el principal punto es la colaboración y tener bien claro en mente cuál es el cambio que queremos hacer y para quiénes lo queremos llevar entonces creo que ese sería el principal punto que dejaría ahí para hoy muchas gracias doctora Ayla una última palabra doctor Luis Falcao que quiere usted que nos llevemos todos que demos un paso a la vez que aprendamos la experiencia de Ecuador con la experiencia de Ayla y de los compañeros de Harvard y vamos a implicar aquí un conjunto de especialidades médicas y a los gobiernos para que podamos tomar decisiones juntos y me gustaría llamar la atención no sé si lo he dicho mal pero el plan de reducción de lista de espera y ahora de nuevas especialidades en Brasil no es para la atención primaria no es para primera consulta lo de los 30-60 días es la resolución tener ya un diagnóstico y la cirugía y el tratamiento en 30 días de 30-60 días es todo el proceso completo pero tenemos que estar juntos con los gobiernos para poder dar un mayor un mejor acceso a la población que es lo que importa al final muchas gracias gracias doctor Falcao queremos agradecerles a todos los panelistas a la universidad de Harvard al programa de cirugía global y cambio social a la sociedad ecuatoriana de anestesiología a la cooperación para la salud en latinoamérica a la confederación latinoamericana de sociedades de anestesiología presidida por el doctor Rodrigo Sosa presente en este webinar y gracias a la federación mundial de sociedades de anestesiología que nos permite disertar y presentar estos temas para apoyarnos mutuamente en el desarrollo de estos planes nacionales gracias a todos los presentes por su participación activa gracias por haber llenado la encuesta también puede ser que les llegue si no la han llenado les llegue por correo electrónico para que nos puedan ayudar con esto y gracias por la dedicación de los participantes a mejorar la atención médica quirúrgica y anestesia anestésica en latinoamérica realmente podemos juntos lograr un impacto significativo y duradero pero es juntos muy bien hasta la próxima muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias hasta luego bueno